Let's get to it, strike a pose, there's nothing to it Cartier lanzó en simultáneo en todas las capitales del mundo una nueva fragancia femenina para una mujer que busca en un perfume un sello de pasión Para presentar este nuevo perfume que se llama Delice de Cartier es el nuevo perfume femenino con este sello indiscutible de esta marca internacional donde el color rojo es el color emblemático el color protagonista de Cartier como un sello de pasión un perfume sensual, muy femenino, muy lujoso un perfume que tiene toques de guinda, de ámbar, de jazmín que lo hace un perfume incomparable una fragancia que es muy irresistible, es golosa, floral, brutal y algo que nos encanta es que produce una sensación de concentración, de placer, de deseo en la piel que hay que conocer trabajole, buien, muy tarde, decir, que tus solajes ¡Suscríbete al canal!